Soy Esteban, formo parte de Ingeniería Sin Fronteras y en este momento estoy como coordinador del proyecto de acceso al agua segura en el paraje de San Antonio de Copo, en el departamento de Llanedas, en Santiago del Estero. Llevo agua del canal, a veces dos viajes por día y para tomar tengo un aljibe. Lo que buscamos es promover y facilitar el acceso al agua segura por parte de estas familias esto mediante estos sistemas de cosecha de agua de lluvia que consisten en un techo metálico que complementa a la estructura y a la construcción existente que ya tienen las familias y una cisterna que permita almacenar el agua que se coseche en las líneas. Gracias por ver el video.